Habíamos dejado esta idea de que el ser humano es el único lugar En donde todos los mundos se encuentran O donde pueden ser unificados Esta imagen que están viendo Que es el famoso hombre de Da Vinci Y solo porque no me daba el tamaño de las esferas En realidad estas esferas se tocan entre sí Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en más detalle Básicamente en el cuerpo de un ser humano Los mundos se manifiestan de la siguiente manera El mundo de Atsilut es el cerebro derecho El cerebro derecho es esta parte de nuestro cuerpo Que no percibe limitaciones ni fragmentación Ve todo junto, todo unido, todo es uno De hecho esta idea Por eso les pregunté al principio ¿Quién cree en Dios? Todos levantamos la mano Es increíble que la gente cree en Dios Realmente, si son honestos Si no es por una programación impuesta Es increíble que la gente cree en Dios ¿Cuánta gente le ha pedido cosas a Dios Y Dios no cumple? Entonces, ¿qué pasa? Como no queremos dejar de creer en Dios Empezamos a pedirle cada vez menos Volvimos Volvimos para hacer como un stand-up Pero si uno entiende Que precisamente la forma en como la gente le pide a Dios Ratifica el hecho de que no creen en Dios Una madre embarazada Que le dice Lo único que le pido a Dios es que sea sanito Eso pedile al médico O a alguien Si ya vas a pedirle algo a Dios Que es supuestamente omnipotente Y pensás que porque le pedís Te lo va a dar Pedile que sea lindo, inteligente Exitoso Buen hijo Por lo menos buen hijo Sin embargo, esta idea De esto que pedimos Bueno, aunque sea O estás mal económicamente Y decís Dios te pido aunque sea Dame para Cubrir el banco el lunes Si existiera tal relación De poder pedirle Atender tu pedido Es una pérdida de tiempo Para alguien como Dios Ahora, si vos le decís Mira Yo quiero precipitar desde Atsilut La cura Contra el cáncer O quiero precipitar Una aplicación Que haga que la gente pueda hacer El 90% de su trabajo Con un 10% de esfuerzo Hay como más Por lo menos entendiendo Lo que llevamos visto hasta ahora Hay como que más chance Y esto tiene que ver con Principalmente Esta dualidad Esta dualidad Que nosotros tenemos En nuestro pensamiento Y en nuestro Y el Y el dominio Que ha cobrado En los últimos 150 años El dominio Que ha cobrado Por sobre el ser humano El cerebro izquierdo Vivimos El cerebro izquierdo Es el que regula La comunicación Y la fragmentación Es lo que te hace ver Separado de Hay una Es muy interesante Lo pueden buscar en YouTube Hay unas charlas TED Que las da Ahora se me fue el nombre Una Neurocirujana Que tuvo una CV Y pudo darse cuenta Mientras estaba Atendiendo la CV Que le estaba Afectando El cerebro Izquierdo Y cada vez Que le anulaba Las funciones Del cerebro Izquierdo Ya se estaba Bañando Mientras Mientras le pasó Esto Y como es Médica Y se especializa En el cerebro Pudo darse cuenta Lo que le estaba Pasando Y se daba cuenta Que cada vez Que El ACV Le neutralizaba Las funciones Del cerebro Izquierdo Podía ver Como Ella que estaba Apoyada Sobre Sobre la pared Del baño Parte de la pared Del baño Se metía En su brazo Y parte de su brazo Se quedaba En el baño Si veía Esto que en Kabbalah Se conoce Como transmigración De almas O de De energía Que es algo Constante Nosotros somos Partes de un Todo Por eso La persona Que el cerebro Izquierdo Es el responsable De El O pareciera ser Que es el responsable Del hombre Competitivo Pero hoy vamos a analizar En detalle Cómo funciona Metafísicamente El intelecto Humano Respecto a esta Matriz Que es El sistema De la creación Y ojo Tal vez Este supuesto Dios Podría haber creado El mundo De una manera Distinta Pero como Él fue el que Lo creó Y lo creó De esa forma Eso estableció Las reglas De cómo se crea En este mundo Entonces Te puede no gustar Pero lamentablemente Es así O sea A mí me puede no gustar Que haya que marcar Apretar los números Del teléfono Para que Haga una llamada Por teléfono Pero bueno Es así Si no tenés el número Del que está Del otro lado Eventualmente Alguien inventará Algún sistema Que sea totalmente Telepático Y pienses en el nombre De la persona Y te comuniques Va a ser difícil No atenderlo Pero Entonces El mundo De Atsilut Es la idea Si es esta Esta idea De que todo Es uno Y eso es Lo que Abraham Quiso decir Cuando dijo Hay un solo Dios Que todo Funciona En un sistema Único Y está todo Interlazado Entrelazado Y interlazado ¿Sí? No hay parte No hay algo Que ocurra En este mundo De lo cual Te enteres Que no tengas Algo que ver En eso Hoy Es mucho más fácil Porque conocemos De física cuántica Y sabemos Que hay Mucho más De lo que Simplemente Ve el ojo El ojo Humano El cerebro Izquierdo Corresponde Al mundo De creación El que limita Es decir Toma la idea Y el cerebro Izquierdo Conoce Lo que ya Existe en el mundo Y con ese Conocimiento Trata de ver Si la idea Que tuvo El cerebro O que recibió El cerebro Derecho Es factible De que se Materialice Pero en realidad Lo que está haciendo Está buscando Límites ¿Sí? Le está poniendo Un marco De desarrollo El mundo De formación Si se fijan En el área Que ocupa Del cuerpo Corresponde Al sistema Emocional Y finalmente El mundo De acción Se puede decir Que Físicamente Corresponde A los pies Pero en realidad Tiene que ver Con Los pies Que es lo que Se une A la tierra Es decir Lo que Termina De precipitar O de arraigar La idea En el mundo Físico Por eso Se le dice A la gente Que Son soñadores Que pongan Los pies En la tierra Los pies En la tierra Quiere decir No dejá De soñar Empezá A precipitar De nada Sirve Que estés Ahí arriba Y que tengas Grandiosas ideas Si no las podés Manifestar Ahora Este Estos Mundos Son Una De las Matrices Que existe En todo Lo creado Y en todo Lo que está Por ser Creado Pero a su vez Tiene subdivisiones Internas Y lo que nosotros Vamos a ver Ahora Es Prácticamente Paso a paso Cómo se logra La imagen Que ustedes Tuvieron Cuando les pedí Que piensen En cómo sería Eso Exitoso Y lo que quiero Que hagan Ahora Es que sigan Los pasos Y se fijen Si lo que Ustedes Pensaron Coincide Con los Atributos O las Emociones Que corresponden A cada Uno de Estos Estadíos De la luz O de esta Energía Del mundo De Atsilut Antes de llegar Al mundo Físico De la forma En cómo Funciona El sistema Es parecido A Cómo nosotros Utilizamos La luz Eléctrica En Aquí en este Mundo físico Tenemos una Planta generadora De energía Que genera Una gran cantidad De potencia Potencia eléctrica Potencia El potencial De mover Una máquina Un Electrodoméstico Lo que sea Potencia Está en estado Potencial Que es lo mismo Que es la idea La idea Está en estado Potencial Ahora Para poder Transmitirla Para que se Produzca Corriente Y se Transmita Por un Circuito De Una red De líneas De Transmisión Se utilizan Cables Caminos Por decirlo De alguna Forma O caños Mangueras Como le quieran Llamar Imagínenselo De esta Forma Porque esto Es lo que Le pasa A la idea Así es Como la idea Tiene que Terminar Es como Sacar agua De un tanque Para regar El pasto Bueno Tiene Hay un Mecanismo Y luego Hay Estaciones Transformadoras O transformadores Que Disminuyen El voltaje Pero no La potencia Pero no la potencia Potencialmente En los enchufes Que tenemos Acá Uno pudiera Si tuviéramos Cables Lo suficientemente Gruesos Pudiéramos Conectar Una demanda De 40 megavatios Hora Pero va a salir En 220 La planta Transmisora Para que Haya suficiente Caudal Transmite Inicialmente La energía A 500 Mil KVA Entonces Tenemos una línea Interconectada De 500 Y después Hay una Subestación Un transformador Que la lleva A 220 Y después A 132 Y después A 32 Y así va bajando Hasta que termina En Una línea Que pasa Por ahí afuera De baja Que da 380 Voltios Y finalmente Puedes poner Tu licuadora A 220 Ahora si agarraras La licuadora La licuadora Puede Lo que necesita Es potencia Algo que haga Mover El motor Pero si la enchufas A la planta Transmisora Explota ¿Para qué Hacen falta Estos transformadores? Para que se Produzca Un sistema De Vacuum De vacío Que Se vaya Llenando Es como Si tuviéramos Un gran tanque De agua Nosotros queremos Poner una Una pequeña Manguera Entonces se ponen Tanques más chicos Y reducciones Para que salga El agua El agua que sale Es el mismo agua Que está en el tanque Es decir El mundo de Atsilut Es Dios Después lo explicaremos A lo mejor En otras clases Con más detalle Pero la idea Esa de Dios Que nos vendieron En las religiones Es La sefirah O el mundo De Atsilut Que se conoce También como Abba En hebreo Que quiere decir Padre La idea de Dios Padre Corresponde Al mundo De Atsilut Y la idea Del Espíritu Santo O la Shejinah Dentro del judaísmo Corresponde Al mundo De Briah Al mundo De creación Son entidades Que se le dio Por decirlo De alguna forma Para que Antes Cuando no podías Explicarle a la gente Acerca de Una planta Transmisora De energía Pudieran relacionar Esto con conceptos De un padre Una madre Un hijo Pero son en realidad Fuerzas metafísicas Que terminan Convirtiéndose En físicas En materia